Bueno, este fue el posteo de sentido de Jorge Almirón. Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la séptima, con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a boca en una final de Copa Libertadores. Le agradece a Román por la confianza, al Consejo y a los jugadores. Mirá esto, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días. Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados y haber contribuido a que hoy esos mismos sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes, que no se quiere ir de un club como Boca, pero que le duele la decisión y que es lo que el cuento ameritaba. ¡No! ¡Estamos unos chiringuitos de palo! ¡Quieren Horacio Pagano! Pero la verdad es esa. Hablale, ¿sabes qué? Hablale Almirón. Te estoy escuchando Almirón en este momento. Pero no es muy difícil. Hablale el pueblo de Boca. Uno cuando asume una responsabilidad, le vaya bien o le vaya mal, se la banca hasta el final. ¿Sabés que sos Almirón? ¡Un ca... ¡No! No, 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 no se va por él, Ronnie.